Después que nos besamos Con el alma y con la vida Te fuiste aquella noche De aquella despedida Y yo sentí que al irte Mi pecho soy osada La confidencia triste De nuestro amor así Somos un sueño imposible Que busca la noche Para olvidarse del mundo De Dios y de todos Somos en nuestra quimera Doliente y querida Dos hojas que el viento Junto en el otoño Somos dos seres que en uno a más Se mueren Para guardar en secreto Lo mucho, lo mucho que quieres Pero qué importa la vida Con esta separación Somos dos gotas de llanto En una canción Somos en nuestra quimera Doliente y querida Dos hojas que el viento Junto en el otoño No hay son dos seres que en uno amando Se mueren Para guardar en secreto Lo mucho, lo mucho que quieres Pero qué importa la vida Con esta separación Somos dos gotas de llanto En una canción Nada más Eso somos Nada más Nada más Nada más Pero bueno No hay son dos No hay son dos